hola qué tal chicos cómo están espero estén muy bien el día de hoy los saluda maldita pronunciado bueno chicos le traigo este nuevo vídeo un versus con un suscriptor que bueno me escribió en una estaba yo en una partida y me susurró que se está grabando y me dijo que le dije que no porque no está grabando y le dijo que si quería un versus a mac y pues yo accedí a jugar el versus con él a mac y vamos a ver qué tal nos va a los dos en esta partida o en versus vamos hacemos la primera ronda nosotros la ganamos estamos bien se llama the king of the map de mac como bueno mac mac como ustedes me entienden a que puta madre ando bastante frío porque como ven en mi rango es el rango hasta te creo que se llama no sé y pues tengo bastante tiempo que no juego chicos y es debido a que ando jugando otro juego ya no ando jugando solo operación 7 como antes y pues también tengo pensado hacer una miniserie algo así de que me propuso un amigo y la verdad me pareció una muy buena idea de hacer reviews de juegos para pc de mierda como la mía que literalmente mi pc es una mierda una chatarra pero bueno le tengo bastante cariño y pues me ayuda para hacer la vídeo y tal y pues la verdad me parece una muy buena idea hacer reviews pregúntale a ella por ricardo ok por algún que y como les iba diciendo pues no sé me pareció una muy buena idea hacer reviews o review no sé o un análisis no de los juegos de bajos recursos para pc de mierda como la mía y pues no sé la verdad yo haría bastante gente a porque la mayoría yo sé que la mayoría de las jugadoras de operación 7 si la mayoría de los jugadores de operación 7 pues no sé no tienen una pc muy buena nada me voy a inyectar para nada no ando muy concentrado me voy a concentrar un poquito más bueno he hecho y pues como ya como iba diciendo no la mayoría de las personas que van a operación 7 la mayoría juegan porque tengo una pc de mierda y es el único juego que nos corra así bien a varios y pues me gustaría hacer una review para que la gente conozca otros juegos a partir de operación 7 y tal por lo momento yo ando jugando un juego llamado killing floor ando jugando league of legends otros hechos que le di lol ando jugando league of legends ando jugando ando jugando varios juegos y pues me gustaría hacer review de cada uno a ver cómo va si lo ponen en esta gráfica se le corre mejor si le ponen estas cositas se le ponen mejor así pues no sé me gustaría ayudar a la comunidad a conocer otros juegos claro no siempre uno va a jugar por operación 7 va a llegar un momento que se van a aburrir como yo claro lo que pasa es que yo me aburrió ya de presencia como tres veces pero no sé no lo juego por un mes y vuelvo a jugarlo después al siguiente mes pero no sé son etapas que no sé ya empieza a aburrir un poquito juego vamos a ver qué tal con las actualizaciones no que se vienen como el vídeo anterior te dije que tienen bastantes cositas también escucha que se venían trajes de países que se yo venezuela colombia de colombia creo que ya hay bueno países o sea traje de militares de países que no estaban antes no y pues la verdad sería bastante bien también armas de la militar de los países y tal la verdad estaría bastante bien que hicieran cosas y no puros trajes así gay que de los 80 cosas así por el estilo que esto es un juego de guerra no un juego de maquillaje no sé no es una tontería así pero bueno la verdad me parece bastante bien vamos a ver si tomarán en cuenta las del poco de sugerencias que las han hecho a las personas acceso 5 a la presencia 7 para cómo mejorar el juego y tal algunas cositas que tienen que mejorar bugs y tal vamos a ver si tomarán en cuenta en esas cosas espero los y aquí le mando un saludo a este chico este suscriptor que bueno la verdad está jugando bastante bien me va ganando programas vamos a jugar un poquito más concentrado que ya le dije todo lo que yo les quería decir me volví a disparar a los costos por aquí la bala me la jugó bien a para 8 al parecer me va ganar pero bueno no tengo ningún problema porque es un versus con un suscriptor y la verdad es bastante chido chido bonito jugar así con un suscriptor no sé es algo bonito que uno siente verdad que una persona que te conoce y está jugando con él y él se vierte jugando contigo la verdad estaba bastante chulo eso vamos a ver que no me mate a muy buena buena bueno chicos para la haya gustado recuerda dejar tu like suscribirte para más vídeos un saludo a king of the map y nos vemos la próxima y hasta luego chao chao bye y y y y y y